Bueno, sus trabajos también están esperados y hay uno que está pronto a ver la luz. Démosle la bienvenida desde Nueva York a ella que está en contacto con Levántate Bolivia. Giancarla, buenos días. Hasta los Estados Unidos desde el programa El Cariño y el Abrazo Enorme. Buen día. Gracias, lo recibo. Buen día. Bueno, Giancarla, a ver, escucharte cada vez es un deleite. De verdad, siempre uno se impresiona. Pero desde esa cochabambina que a punto de caerse se aferraba del piano, ¿qué queda de tanto tiempo? ¿Una artista completamente consolidada, crees tú? Sabes, puedo decir que sí. Yo llegué a Nueva York con una idea muy diferente a lo que yo iba a ser y ahora soy una artista totalmente diferente a lo que pensé. Y me siento mucho más feliz. Nunca hubiera pensado estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y eso es una bendición, es una belleza. ¿Por qué decía lo del piano? Porque en una de tus declaraciones contabas que el primer sonido musical que escuchaste fue casualidad total. A punto de caerte, te aferraste del piano y fue donde tu mano tocó una tecla y ese sonido fue el que te impactó. ¿Es así, es cierto esto o es una historia armada para que Giancarla suene más rimbombante en el ambiente musical? No, no, en realidad es verdad. Es que yo también, lo que no se cuenta es que yo era una niña muy incontrolable, era bien torpe, ¿no? Era bien torpe, mi abuelita no sabía qué hacer para controlarme, me caía, me peleaba con los chiquitos en la calle, me subía a los árboles. Y un día caminando en el living, yo siempre rompía todo y mi abuelita dejó la tapa de su piano abierto y al caerme, yo tenía cuatro años, me agarré de las teclas y pues según ella fue la única vez que me quedé tranquila. Y ahí dijo, le doy clases de piano para que ya no moleste. Gran error, porque después de eso decidí hacer música por el resto de mi vida, ¿no? Bueno, pero creo que fue un error que nos benefició a todos, digo, por el orgullo de tenerte triunfando en los principales escenarios que se te ha abierto. Ahora, dar ese paso que tú diste de liberarte quizás de ciertos estigmas de lo que se tenía en nuestro país, quizás de unas reglas que en Nueva York y en el mundo no las has encontrado, creo que ha sido beneficioso para ti, ¿o no lo crees? ¿Sabes qué? Más, Martín, más que de Bolivia o de las reglas, como de más bien Bolivia, a mí ha sido una parte de mi liberación ser boliviana. Lo que me he liberado es de ser cantante de ópera, porque yo estudié solo para ser cantante de ópera y entonces llegué a Nueva York con esa intención. Yo siempre había amado la música boliviana, siempre. Había amado las tradiciones folclóricas latinoamericanas y el jazz, los blues, música autóctona de otras partes, pero como cantante de ópera, o sea, era canto operático, era tener esta formación clásica y ser parte de eso. Y llegué aquí y me di cuenta que yo podía crear mi propio canto lírico fusionando todas las experiencias de mi vida, ¿no? Mi cultura, mi tierra, mis raíces, también mi amor enorme, el amor enorme que le tengo al legado de música que ha dejado Latinoamérica. Y empecé a crear y a fusionar y ahora estamos en lo que es mi disco y el lanzamiento y las giras y eso. En ese sentido me he liberado, pero de Bolivia nunca me he liberado porque Bolivia siempre, sí, siempre me ha, más bien me ha dado mi libertad. Bolivia, el tener, ser boliviana me ha ayudado mucho, aunque no creas. Aquí la gente me ha apreciado mucho por ser de un país que casi mucha gente no conoce. No se conoce, claro. Del 2012 donde sacas Nora la Bella, ¿ha cambiado mucho el estilo o más bien te concentras mucho más en el tipo de estructura musical que presentabas en ese entonces, Giancarlo? No, para nada. O sea, ya ha cambiado muchísimo, especialmente la forma en la que uso mi voz. O sea, Nora la Bella yo lo grabé hace dos años, pero recién ahora lo estoy sacando porque, bueno, se dio así el tema, ¿no? Entonces, pero en esos dos años he creado otros proyectos. Entonces, cambia, cambia tu voz, cambias como artista. O sea, tú mismo no debes ser la misma persona que eras hace dos años, ¿no? Entonces, el arte es igual y yo definitivamente sigo cambiando, evolucionando. Pero tengo proyectos en mente en Bolivia que quiero ir a investigar, meterme ahí lejos, a grabar, a hacer otras cosas nuevas. Estoy emocionada de eso. Mira, qué lindo sería que te internes, por ejemplo, en los yungas paseños y con la salla afro boliviana puedas hacer algo. No sé, te tiro una idea mía, nomás, no sé si estás por esa línea. En realidad tienes, estás súper cerca porque el segundo concierto de lanzamiento en Nueva York es el 30 de septiembre y va a ser en la Sociedad de las Américas, que es un espacio que Rockefeller dio para la cultura latinoamericana en Nueva York. Y ahí voy a tener invitados caporales, un grupo de cueca también. Voy a tener unos tinkus que van a bailar. O sea, son cuerpos de bailes basados en Nueva York, bolivianos, que van a venir a bailar. Justamente lo de los caporales, ¿no? Voy a tener una canción donde se va a meter baile de caporal y afro, pero cuando vaya a Bolivia yo tengo en mente este proyecto de ir a investigar no solamente las sallas, sino los géneros más autóctonos de los afro bolivianos. Es una cosa que me tiene muy curiosa, muy curiosa. Bueno, Giancarla, ¿cuándo será que tengamos el material acá en nuestro país? Que lo conozcamos un poquito, que lo escuchemos un poco. Y luego seguramente las vías digitales también van a formar parte de este lanzamiento, ¿no? Exacto. O sea, el disco ya está internacionalmente disponible, digital. Pero yo me estoy yendo, yo tengo un concierto, tengo una gira en Bolivia y en La Paz es el 4 de diciembre en el Teatro Municipal a las 7 y media de la noche. Ya. Y antes de eso voy a estar en Cochabamba y Santa Cruz en noviembre. La Paz el 4 de diciembre. Estoy queriendo así con todo mi corazón que se abra un espacio en el alto. Pienso que a mí me encantaría cantar para el público del alto. Y parece que hay gente ahí que me está siguiendo mucho, entonces yo quiero ir. Y estoy tratando de gestionar eso allá. Y después Tarija en diciembre. Entonces estoy, mira, he tenido el concierto más magnífico aquí en Nueva York hace dos semanas. Es, yo creo, uno de los conciertos que más he amado, porque he luchado tanto para llegar a ese espacio, al teatro público, donde están presentando, creo, uno de los videos, ustedes. Sí, sí. Donde se presentó el disco, estaban mandatarios de, bueno, estaba el Sasha Lorenti, estaba la Jessica Jordan, un montón de gente de la embajada que me sorprendieron. Yo no sabía que iban a llegar. Yo ni los conocía mucho, ¿no? Obviamente. Pero no sabes cuánto anhelo cantar en el Teatro Municipal para mi gente, cantar en Cochabamba, finalmente llevar mi disco a mi tierra, porque hay tanto elemento de mi país, tanto amor que se presenta en las letras. Y, bueno, estoy emocionadísima, ¿no? No sabes. Giancarla, ¿también en este nuevo disco vamos a encontrar lenguajes, idiomas como el quechua en tus canciones? Sí, hay, bueno, hay quechua, hay italiano, español e inglés, ¿no? El italiano porque mi música también fusiona, por ejemplo, géneros operáticos, operísticos, entonces uso italiano y lo mezo con el español, pero quechua definitivamente, sí. Bueno, Giancarla, nos resta esperar hasta diciembre cuando Bolivia te vuelva a escuchar, pero ya seguramente vamos a tener más noticias tuyas en este tiempo donde las presentaciones, el nombre, tu cariño por Bolivia y tu esencia boliviana principalmente han sido, como tú lo reconocías, creo que tu llave, una de tus llaves, aparte del talento innato que tienes, una de tus llaves para ingresar a esas ligas mayores de lo que significa el arte en el mundo entero. Giancarla, te mandamos un cariño y a la espera de tu visita acá en el set de Levántate Bolivia, para nosotros va a ser un verdadero plazo. Gracias, Martín, Priscila y toda la gente en Levántate Bolivia y los amo mucho, voy a estar ahí pronto. Un beso. Gracias, Giancarla, ticera con nosotros, un poco más de su música, de su arte, esto es lo que hace esta boliviana en el mundo y para el mundo entero. ¡Gracias!